que tal amigos bienvenidos una vez más a este su canal otro punto de vista como vemos en este titular dice no es broma Biden prohibió el uso del término virus chino esta es en la página de theblesh.com en esta página está este titular está este vídeo y vamos a ver un poco lo que dicen aquí Joe Biden prohibió el uso del término virus chino no no es una broma es así como lo escuchas el presidente demócrata firmó ayer la orden ejecutiva es más la orden ejecutiva ordena a las agencias federales como el departamento de salud y servicios humanos que examinen sin referencias xenófobas como podría ser virus chinos o virus de china en cualquier política existente directivas o sitio web del gobierno publicado por la administración Trump es que según Biden los asiáticos americanos están en riesgo por descripciones tales como virus chinos o virus de guján no en serio no es una broma inclusive Biden instó a las autoridades del departamento de salud que elaboren una guía que describa y cito textual las mejores prácticas para promover la competencia cultural el acceso al idioma y la sensibilidad hacia los estadounidenses de origen asiático pero si esto te parece mucho todavía hay más aunque se pone un poco más peligroso Biden ordenó al procurador general que busque la forma de aplicar la ley para condenar los denominados acosos y delitos de odio la verdad que esta orden ejecutiva de Biden nos deja sin palabras es lo más normal identificar una plaga o pandemia por su lugar de origen pero tal vez estamos equivocados por eso acudimos a nuestra querida audiencia española y les preguntamos se sienten discriminados o en riesgo cuando alguien nombra la gripe española bueno lo cierto es que esta es una de las 37 órdenes ejecutivas que firmó Biden en sus primeros seis días en la casa blanca como vimos en esta portal de bless.com ahí este hablan un poco acerca de por qué este firmó esta esta orden ejecutiva el presidente joe biden pero para entender un poco más también sobre este tema y por qué prohibió esta frase el presidente vamos a leer lo que dice en pan and post dice biden prohíbe vincular el covid 19 con china y vamos a ver qué es lo que nos dicen en esta nota y poder entender un poco más dice el presidente de eeuu joe biden prohibió todas las referencias al covid 19 que puedan relacionar a la enfermedad con su ubicación geográfica es decir el mandatario demócrata pidió el cese de la proliferación de nombres como virus chino o virus de guján porque a su juicio estimula el racismo en el territorio norteamericano como desea en el vídeo de bless.com pues lo más lógico lo más natural es nombrar este este virus relacionarlo con el lugar de origen en el lugar donde comenzó dice dicho decreto se hizo oficial este martes biden firmó un memorando emitido por la casa blanca donde justificó este proceder en el documento se explica que la retórica inflamatoria y xenófoba ha puesto en riesgo a personas familias comunidades y empresas asiático estadounidenses e isleñas del pacífico el argumento que da biden para esta orden dice de que eso solamente fomenta el el racismo y de hecho es lo que este argumento como hemos mencionado también en otros vídeos es el es uno de los argumentos más usados en contra del expresidente donald trump pero dice al proseguir con el texto de se dejan a un lado lo sutil para abordar el tema a las referencias al expresidente donald trump son claras y el señalamiento a su administración también como mencionaba este argumento se usa mucho en contra del expresidente donald trump de acerca de su racismo de su supuesto racismo en este caso también en contra de de china dice el gobierno federal debe reconocer que ha jugado un papel en el en la promoción de estos sentimientos xenófobos a través de las acciones de los líderes políticos incluidas las referencias a la pandemia del kobe 19 por la ubicación geográfica de su origen se lee en el documento pero no no solamente o no es tal vez lo único o la única razón no sea el racismo sino que puede que haya más algo algo más detrás de esta noticia detrás de esta orden ejecutiva que firmó el presidente pero vamos a ver que si hay algo más detrás de esto dice sutileza innecesaria para hablar del cobit 19 la firma de este memorando ya tuvo sus reacciones por demás válidas uno de los primeros en pronunciarse fue el ex secretario de estado mike pompeo o hombre cercano al expresidente trump y quien aclaró en una entrevista transmitida en fox news lo demagógico de esta nueva orden impulsada por la por el demócrata pompeo pidió a biden que dejara a un lado la delicadeza y reconociera el papel del partido comunista chino psc en la propagación del kobe 19 no sólo en la nación asiática sino también en los demás continentes lo he llamado el virus de guján casi desde su inicio comenzó en guján de hecho es un virus que vino de ese lugar sabemos que el partido comunista chino le encubrió lo encubrió sabemos que desaparecieron médicos y periodistas que querían escribir sobre eso y les dijeron que no podían dijo pompeo el ex secretario pues lo más natural como como decían en el vídeo es llamarlo o relacionarlo con su lugar de origen dice de acuerdo con el ex lo expuesto de por de epoch times los funcionarios del psch sabían a principios de diciembre que el virus había aparecido en guján pero se quedaron con la información durante seis semanas detuvieron a quienes intentaron advertir el peligro acusándolos de difundir rumores y emplearon la rigurosa censura del régimen para evitar la cobertura mediática y eliminar cualquier mención al mismo de las redes sociales pero tal vez esto lo más importante viene en esta parte y no no es solamente o tal vez el racismo sea solamente un pretexto pero vamos a ver en realidad entonces cualquier que hay detrás de esta de esta prohibición dice biden y china actualmente con el demócrata los pronósticos no son tan alentadores en política internacional analistas o tienen sostienen que biden podría suavizar la porosa relación que dejó trump con china todo apuntando a los beneficios económicos obviamente entonces aquí vamos entendiendo qué es lo que hay detrás de esta orden dice a escasos días de asumir el mando como presidente de eeuu biden ha ejecutado acciones que dan fuerza a estas teorías el regreso de esta administración al acuerdo climático de parís es una clara muestra de ellos entonces lo que hay detrás de esta prohibición no es solamente o no es en sí el racismo sino que este como mencionaba anteriormente es es más económico dice por ejemplo china actualmente está suscrita al acuerdo de parís no obstante es el país más contaminante del mundo no cumple con sus acuerdos sino que por lo por el contrario ha incrementado sus emisiones de co2 en donde lo que hay detrás en sí de esta prohibición es que como sabemos también de que el presidente se unió ya a la que a este acuerdo de parís con este tema con todo esto de la de lo relacionado a la contaminación global y que y quién está en este acuerdo dice el consultor político raúl tortolero acotó otras ventajas que puede tener china sobre eeuu tras estas nuevas órdenes ejecutivas de biden con el tema del cambio climático el experto dijo que china toma una ventaja más sobre las economías que van dejando tras las que van dejando atrás las energías no renovables al mismo tiempo supera ya incluso a california en el mercado de las energías limpias sobre todo en la eólica y solar pues china forma parte también de este acuerdo de parís y es uno de los que más contamina es es uno de los que menos ha hecho para reducir la contaminación entonces lo que hay detrás en sí de todo este anuncio tal vez sea de alguna de alguna manera someterse o buscar este no dañar o no no hacer algo que dañe la relación con china eso es simplemente lo que hay detrás o eso es todo lo que hay detrás de de esta orden ejecutiva que firmó el presidente joe biden como mencionaban en el vídeo también aunque esto aunque lo que hay detrás es más la relación con china podría afectar también a los que mencionen estas palabras este como el virus chino el virus de guján y todo lo relacionado este con este virus y relacionarlo con con china con guján pues sería este tal vez uno estaría expuesto a ser demandado si uno usa estos términos espero que este vídeo les haya gustado les haya servido gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos en el próximo